Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y ahora sí, nos encontramos nuevamente con Virginia Gawel, con la licenciada, mejor dicho, Virginia Gawel, licenciada en psicología, y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, tal cual lo hemos presentado ya. Y la temática que fue propuesta y que ella ha tomado en cuenta para hoy es pensamientos tenebrosos cuando nos sentimos sin salida. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. La verdad es que es un día tan de primavera, en pleno agosto, que pareciera, cuando uno está cerca de las plantas, que nada malo pudiera pasar en el mundo. Y, sin embargo, me parece que este tema esta vez se impuso. Así que, bueno, primero que me da mucha alegría estar acá con vos, con Jessy, que atiende el teléfono, y con nuestros escuchantes. Avisar que si toso, por ahora que yo sepa, no tengo coronavirus, sino que el diagnóstico es que me acabo de tragar un pelo de mi perra. Y por más que he tomado té, Dana se ha impuesto. Así que no se preocupen, si toso es eso. Te salvamos. El diagnóstico ha sido sencillo. Acabo de barrer. Y esta pregunta de dónde nace no sale esta vez del pedido de una persona, sino que, les cuento a nuestros escuchantes, que yo doy todo el año cursos online, y siempre cuando una pregunta es grande y no me alcanza el tiempo en el curso para responderla, porque, bueno, a veces hay muchas que son grandes las respuestas y no me alcanza el tiempo de un curso, son dos meses de curso de lo que sea que alude al trabajo sobre sí mismo y las emociones y demás, entonces siempre prometo responder por radio, porque sé que va a ser para esas personas y para los escuchantes valioso. Así lo espero. Y como era natural, el curso que acaba de terminar, ahora empieza otro, pero el que terminó, se llamó Vínculos y emociones, transitamos pandemia. Hay gente de 15 países, en ese curso había unos 15 países, 16 países, y es la primera vez, todos los cursos de este año, en que nos encontramos todos bajo una misma circunstancia, la primera vez en la historia de la humanidad. Y, por supuesto, al ser un curso sobre emociones, ha sido muy apasionante cada tema, muy valioso ir pudiendo implementar las prácticas, y hay veces en que no hay práctica que alcance, lo cual es natural. En general, esto es como tener que correr por alguna razón urgente, que, no sé, apagar un fuego que uno ve que podría quemar el bosque que tengo acá enfrente. Y la verdad que otro va a ir más rápido que yo si está entrenado, porque yo no soy exactamente deportiva o deportista. Entonces, si alguien habitualmente corre, inclusive alguien de mayoridad que yo, está entrenado, entonces ante una emergencia va a poder correr más rápido que yo. Quien está entrenado para lidiar con sus emociones, autoapaciguarse, autoaquietarse, autoobservarse, quien tiene terapia hecha, sería como el que entrena a correr. En tiempos de crisis personales o generales, globales, va a tener otra preparación. A los terapeutas, bueno, yo ya no soy terapeuta, pero superviso, y es muy notable cuando alguien viene porque tiene una crisis de pareja, una crisis vocacional y una pandemia y una crisis económica de su país. Claro, se le viene todo junto, nunca hizo terapia, no sabe técnicas para trabajar sobre sí, es más difícil, pero en algún momento hay que empezar. Entonces, a veces, justamente, empezamos cuando el fuego, en vez de estar adelante, está en nuestro trasero. O sea que allí empezamos a correr. Y a lo mejor correr no es lo más inteligente, pero si no hemos sido capacitados para entender qué nos está pasando, lo más inteligente sería sentarse y revolcarse, claro. Pero para eso uno tendría que tener algún instructivo, alguna idea, aunque sea de haberlo visto en una película. En general nos movemos hacia un terapeuta o hacia prácticas que nos cambien hacia adentro cuando advertimos que se podría vivir mejor, que sufrimos de más, o que lo que nos está pasando es realmente afligente y precisamos la mano de otra persona. Entonces, a veces la mano de otra persona es hablar algo que nunca hemos hablado con nuestros amigos. Y hay muchas veces en que eso sucede, sobre todo cuando en el dolor que uno tiene está involucrada una persona más, decir que, no sé, uno está conviviendo con alguien que es bebedor, por ejemplo, y no se nota, o que es un psicópata y no se nota. Entonces, bueno, hay vergüenza de... Y otras veces, volviendo al dónde, a veces la mano la tiene un libro que tiene cosas que nos sirven, por lo menos es una primera mano, un video, una película nos despierta. Y un terapeuta, un counselor, un psicólogo que esté capacitado, nos va a poder dar un cerebro entrenado. Es decir, que lo que yo tengo frente a mí es un cerebro entrenado en lo que yo necesito. Así como cuando voy a lo de un cardiólogo, bueno, necesito un cerebro entrenado en poner el estetoscopio y escuchar todo lo que no va a escuchar un gastroenterólogo. Entonces, lo que yo necesito es alguien que esté entrenado en escuchar las problemáticas humanas y que sea compasivo y un montón de otras cualidades. Así va a ser un buen terapeuta. Va a tener el cerebro entrenado y el corazón entrenado. Va a tener conocimientos. Y me va a escuchar sabiendo escuchar de otra manera. Entonces, el punto de los pensamientos tenebrosos requiere un entrenamiento que se puede empezar ahora. Plena pandemia, crisis económica en todos los países y una inflamación emocional general. Aquí en Argentina tenemos un destacado neurocientífico, neurólogo Facundo Manes que suele ser muy visto en los medios y está hablando mucho acerca de algo que todos los que trabajamos en salud mental vemos que es salud mental, salud emocional. Hay una pandemia emocional. Hay una pandemia, él dice, de salud mental. A mí la expresión salud mental no me gusta. Yo prefiero decir, hay una pandemia emocional con todo el respeto de Manes porque muchas veces, Rosita, no vamos al psicólogo, al psiquiatra no aceptamos una medicación necesaria porque nos creemos que eso es para gente que está realmente mucho peor que nosotros o loca o alguien que realmente es de los que vemos en las películas o como un tío al que no mencionamos. Entonces, yo no estoy así. Entonces, yo, un psicólogo, no. Yo ya sé qué me va a decir que yo no sepa de mí el psicólogo. Y casi todo. La mayoría de nosotros conoce bastante poco de sí y sobre todo no ve su contexto. No ve lo que está pasando en su lugar de trabajo. No lo ve porque necesita alguien que desde afuera mire la circunstancia, que desde afuera nos haga preguntas. Pero redondeando este tema, hay una pandemia emocional. Esto es que hay muchísima gente revuelta con las emociones inflamadas propendiente a enojarse cuando habitualmente no era así o antes era así y había dejado de serlo o lo es pero en menor grado siempre y ahora está insoportable hasta para sí mismo o hasta peligrosa la persona. Las personas que a lo mejor no eran así o vuelvo a decir, lo eran hace mucho o lo eran en menor grado tienen miedos, tienen hipocondría o sea que no será que tengo coronavirus o no será que tengo lo que tuve y ahora no hay a dónde escudir a qué hospital y está todo colapsado o todo está contaminado o no tendré lo mismo que tal cosa. Hay una pandemia de tristeza, de depresión en muchos casos inclusive por algo tan básico como falta de sol, de luz de la afuera de falta de vitamina D de dedo que hay que tomar con prescripción médica pero hay personas que están deprimidas porque les falta luz solar porque han tenido una vida donde han estado afuera regularmente aunque más no sea parir y volver del trabajo la depresión y también tiene que ver la tristeza, la depresión, pensamientos negros y voy redondeando con esto de la pandemia emocional y te pediré ayuda Rosita lo que se observa también es la como si hubieran rebrotado vueltos a manifestarse problemas aparentemente o probablemente en buena medida resueltos duelos por ejemplo duelos por personas que ya no están o duelos por cosas que no se nos dieron en la vida y ahora que parece que todo termina que parece un apocalipsis aunque sepamos que no a las emociones les parece que sí les parece que no sabemos si va a haber salida y si la va a haber cuándo o si hasta que vivamos va a haber pandemia tras pandemia sobre todo si vienen todos los la crianza de cerdos en chino para china en argentina bonita idea siendo que hay también pandemias porcinas entonces bueno se juntan firmas ahí hay un modo de implementar el miedo y el enojo de manera constructiva es decir acá no esto no no más no más porque las pestes vienen a través de los animales no humanos y también reflexionar aprovechar para reflexionar sobre todo esto a donde voy es que necesitamos saber que si tenemos pensamientos negros enojos de penas penas, tristezas, vergüenzas en algunos países pena significa vergüenza y a veces vienen antiguas vergüenzas que habíamos superado pero que se vuelven a manifestar por hechos que nos pasaron inclusive por hechos no producidos por nosotros haber sido abusados la vergüenza es del abusador de no debiera ser del abusado entonces el estar encerrado el estar bajo condiciones no usuales o no deseables peligro de perder el trabajo pérdida del trabajo todo eso produce una niebla emocional que necesitamos saber que es transitoria que es impermanente y que necesitamos mirar de frente y saber que esto es lo que está pasándole hoy a miles de millones de personas en el mundo pensamientos tenebrosos el sentimiento de sin salida el sentimiento de que más avanzo y más me atasco y hacia ahí querría en principio poniéndolo en este contexto el contexto serían dos rosita redondeando una es colectivo más allá de que me pase a mí con mis temas personales es colectivo dos hay maneras de salir de esa sensación es impermanente cuando estamos en esa sensación la sensación completa es de que esto va a ser para siempre así no va a haber salida de esto o sea que no voy a encontrar otro trabajo no voy a poder recuperar el amor que se está malogrando con esto no voy a poder volver a ser feliz y nos olvidamos de cuándo fue la última vez que nos reímos con ganas o que nos sentimos bien y por ahí fue hace tres meses o dos o cinco pero la hemos olvidado porque sucede que los días pasan para algunos muy rápido pero los meses muy lentos es raro las horas pasan rápidas pero los meses son muy de chicle muy lentos así que esto más o menos rosita querés ayudarme por favor con alguna intervención tuya sí 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 uno siempre dice que nadie nace sabiendo nada ni tampoco con un manual bajo el brazo de instrucciones para saber qué hacer en determinada situación que acontece y también hablamos nosotros contigo para que nos puedas brindar las herramientas que necesitamos o sea que no no es que nos vas a resolver la vida abordando una temática de manera clara como lo hace siempre pero sí nos vas a indicar cuáles serían las herramientas más adecuadas a utilizar porque también en el uso de la herramienta uno tiene cierta pericia ¿no? o sea decir bueno qué tan tan sentido práctico tenés y cómo sabés utilizar esta herramienta para exactamente exactamente me gustaría decir lo primero sería muy cortito y lo otro si querés lo dejamos lo de las herramientas para la tanda para el espacio el intervalo respecto de no nacer sabiendo que nadie nace sabiendo por un lado es así o sea hay una parte que no es así en tanto que todos tenemos una inteligencia innata el inconsciente tiene conocimientos no aprendidos nace con un nivel de sabiduría que no es igual en todas las personas o sea que uno ve que hay un niño que se va desplegando y que tiene inteligencia emocional elevada inclusive hoy se habla de inteligencia espiritual y que puede a veces darle un sensato consejo a su mamá a su papá tiene más sentido común o una salida para eso y se están viendo videos de nenitos que le están hablando a la mamá o al papá para que no tenga estos pensamientos esto también va a pasar mamá tenés que salir y fijarte en todo lo lindo que hay en la calle etcétera etcétera o sea que algo traemos algo traemos por un lado pero por otro lado quiero contarles a todos que los psicólogos también los psicólogos los psiquiatras los cáncelers también nos hemos tenido y tenemos que capacitarnos para esta situación nosotros desde el centro transpersonal de buenos aires junto con la fundación vivir agradecidos armamos de inmediato una red de acompañamiento y escucha para personas afectadas por la pandemia de cualquier modo que sea que es gratuito o sea se ofrece ese servicio se lo encuentra básicamente en las páginas de la fundación vivir agradecidos y todos nos tenemos que seguir capacitando porque tampoco sabíamos qué hacer ni cómo se iba a desarrollar y tampoco lo sabemos lo vamos viendo juntos pero si hemos tenido que adquirir práctica e ir escuchando a quienes han trabajado en catástrofes o sea los colegas que han trabajado en catástrofes son los que han dado charlas han dado conferencias talleres que nos han ido capacitando a los psicólogos y nos vamos pasando entre nosotros los que tienen mejor calidad de cualquier lugar del mundo entonces los vamos adaptando a nuestra nuestra cultura a nuestro momento porque en cada país hay diferencias pero también el psicólogo se tiene que actualizar siempre es así y el que no está en problemas pero nosotros tampoco sabíamos qué hacer ahora vamos sabiendo ante esto pero tenemos que estudiar y tenemos que tomar herramientas para enseñárselas al paciente un buen psicólogo es un buen pedagogo de las emociones así que vamos a ver un poco de esas herramientas en un ratito dale dale retomamos contacto con la licenciada en psicología Virginia Gawel tratando hoy esta temática propuesta se ve que por un grupo parece ser una inquietud colectiva pensamientos tenebrosos cuando nos sentimos sin salida Virginia aquí estoy exactamente sabés que esta sensación de sin salida en algunas personas revive hace revivir esa sería la expresión según investigó un psicólogo de la línea transpersonal que es la que yo sigo Stanislav Grof checo checo estadounidense él descubrió que la sensación de sin salida se daba particularmente en personas que habían tenido como antecedente un parto dificultoso la dificultad de abrir el canal uterino de quedar trabado en el canal uterino doble cordón o sea que mira como hay veces en que una situación actual activa algo tan antiguo tan antiguo y activa también en todos nosotros una situación como la actual lugares en donde ya antes nos dolía es como si nos hubiéramos caído pero se rompió la silla y nos caímos imagínate nos va a doler todo lo que nos duele pero si además habíamos tenido de antes no sé un hueso quebrado y un problema en un disco que ya estaba resuelto con osteopatía y esto y lo otro vuelve a doler todo lo que dolía aunque había ya dejado de doler esta pandemia lo que produce es eso o cualquier situación crítica reaviva lo que antes ya dolía en relación a los pensamientos tenebrosos lo principal sería voy a procurar palabras que les interesen luego lo vuelven a escuchar y anoten como para ver alguna cosa que yo haya escrito al respecto porque son palabras que yo uso con frecuencia o hay algo escrito o hay alguna columna que haya hecho con Rosita antes la psicología transpersonal toma como eje del trabajo sobre las emociones que nos afligen aflictivas o sea que no se llaman negativas sino aflictivas la desidentificación desidentificación ¿qué quiere decir desidentificación? a ver todos hemos vivido seguramente la experiencia lo voy a hacer del reino de la materia para que se entienda más fácilmente o explicarme más fácilmente de adorar determinada cosa un objeto tecnológico para que también ah bueno hay varones y me estoy acordando de dos muy queridos que adoran los zapatos varones y mujeres piensen en un par de zapatos que adoraron comprarlos o determinada determinada prenda determinado adminículo cómo les gustó eso y lo usaron y lo usaron y un día lo encuentran y dicen yo usaba esto o a mí me gustaba esto y uno dice esto es una porquería esto es horrible o uno pinta la casa y dice ¿por qué este cuadro está acá? es realmente espantoso es triste es deprimente o sea de pronto uno ya había investido como si le hubiese puesto un desde el pecho saliera un film de nylon desde el pecho envolvió eso con cierta cosa propia se la sacó y al sacársela ve la cosa tal como era y dice esto realmente yo le puse algo que no tiene y a algunas personas a mí nunca me pasó les ha pasado eso enamorándose o sea le puso tanto aderezo que no se notaba de que era la ensalada y un día dice pero a ver ¿qué le vi? los demás decían ¿qué le vio? y un día una o uno dice sí realmente ¿qué le vi? es cuando uno le puso eso desde su propio pecho ha investido el objeto la persona con algo que lo otro la verdad no tiene o no tiene esa proporción y lo ha retirado se ha desidentificado de eso entonces desidentificarse de algo interno es algo parecido cuando nos identificamos con un pensamiento quedamos tomados por ese pensamiento quedamos tomados es como si realmente como cuando se ve en las películas de exorcismo es como si fuera uno tomado por eso y hace falta y a veces lo que hace el terapeuta es eso que alguien nos ayude a salir decía el querido Jung y he repetido esta frase muchas veces en nuestra columna en nuestra columna no puedes ver a un león que te ha comido uno está tragado por ese pensamiento y necesita a veces alguien que le abra la boca al león para salirse de ese león el terapeuta un buen amigo alguien que nos ayuda a mirar desde afuera nos hace ver que ese pensamiento tenebroso es eso un pensamiento el pensamiento se anticipa y provoca algo y nos hace creer en esa realidad provoca por ejemplo la idea de sin salida esto va a ser así y nos va a encontrar el próximo marzo así y vamos a empezar a perder todos el trabajo y no se va a conseguir otra posibilidad maqué reconversión yo no voy a poder convertirme en ninguna otra cosa más que alguien que vive debajo de un puente y mi familia y etcétera y etcétera y etcétera el pensamiento tenebroso se alimenta a sí mismo y imaginemos ahora les pido a todos este imaginario el corazón como como un simbolito como el simbolito clásico representando al sentir como si fuera voy a dibujar un triángulo cuyo vértice mira hacia abajo y es el corazón hacia la derecha trazamos una línea y está la realidad la realidad es lo que yo percibo lo que lo que yo percibo verdaderamente a ver ahora tengo trabajo ahora tengo trabajo ahora estoy sana tengo fiebre o sea lo que realmente está pasando lo que los demás pueden consensuar en que verdaderamente está pasando y a la izquierda trazo el otro vértice del triángulo lo que imagino lo que imagino eso que imagino es pensamiento es pensamiento no tiene más valor que eso si yo estoy a la derecha me pongo el termómetro y percibo que tengo 38 y medio de fiebre es una cosa en tanto que si estoy a la izquierda y lo que es que imagino que tengo fiebre si no me siento bien la verdad es que tengo chuchos de frío no lo que pasa que hay hoy no pero dos grados bajo cero o sea bueno pongamos el termómetro el termómetro va a abarcar la diferencia entre pensamiento y realidad estar identificado con el pensamiento es haberse puesto la camiseta del pensamiento y ser el pensamiento los que no somos fanáticos o por lo menos hay gente que no es fanática extrema de un equipo de fútbol por ejemplo no puede entender que dos personas se peleen por eso se maten por eso se amarguen todo en la semana porque ha perdido su equipo de fútbol que le pasa a esa persona está identificada con ese equipo de fútbol se ha puesto la camiseta acá sería clásico Boca River se ha puesto la camiseta y además cuando nace su hijo le compra la camiseta más pequeña para bebés prematuros y lo viste de boca listo ya está ese niño nació de boca y lo hicieron de boca tal es así que hasta decimos soy de boca soy de independiente yo no soy de nadie yo soy de Virginia Gawel no soy de nadie más entonces por lo menos a eso aspiro y la verdad es que lo mejor que nos puede pasar es ser de nosotros mismos y uno ahí puede ser buena esposa o buen esposo buen hijo buen amigo pero uno es de uno entonces cuando me identifico con el pensamiento verlo de esa manera como que me puse la camiseta del pensamiento ya es el primer paso esto es un pensamiento tan es así que hay una autora y les recomiendo un libro que se llama cuando todo se derrumba y hay otros libros hay uno porque se llama los lugares que más temes algo así se llama Pema si ponen Pema P-E-M-A Pema Chodron Pema Chodron es una monja occidental monja budista y lo que ella da como ejercicio es quedarse quieto observar lo que uno siente y anotar todos esos pensamientos anotarlos y si no decirlos en voz alta y grabarlos entonces puede uno empezar con una frase que sea tengo miedo de que tengo miedo de que tengo miedo de que cierren todas las fábricas del país tengo miedo de que nos convirtamos igual que pasó en el país tengo miedo de que mis hijos o sea creo que etcétera voy anotando todos los pensamientos tenebrosos todos 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 ya eso es empezar a poner afuera y poder ver al ir poniendo afuera uno va poniendo se imagina que tiene un sticker una etiqueta que se pega y uno ve entonces tiene dos stickers los los verdes son realidad y los rojos son alarma de pensamiento y digo esto es pensamiento inclusive se hace una meditación para los que sepan meditar se cierra los ojos se respira hasta serenarse y uno va viendo los pensamientos que pasan los contenidos internos que pasan las emociones que pasan y ahí pongo la etiqueta pensamiento pensamiento ahí este este es un pensamiento entonces mi mamá tiene 89 años está dentro de la población de riesgo es posible que antes de que termine el invierno lo primero es realidad mi mamá tiene 89 años está dentro de la población de riesgo de ahí a que antes de que termine el invierno lo más probable que como dicen los virólogos pueda contagiarse el coronavirus entonces no va a poder resistir ahí ya etiqueta roja pensamiento lo primero es realidad tiene esa edad está dentro de la población de riesgo de ahí a que se enferme eso es pensamiento entonces armar este esquema es aprender lo que se llama la joya del discernimiento Rosita ir discerniendo eso es una lo primero porque si no el pensamiento empieza a cobrar tanta fuerza que se pone la camiseta de realidad se pone la camiseta verde y dice mira yo soy la realidad esto no tiene salida nos va convenciendo el pensamiento el cerebro va construyendo la idea de que si algo malo pasara además porque podría pasar claro que si hay gente que pierde trabajo hay gente que se enferma etc etc pero que si ese algo pasara yo no tendría la fortaleza suficiente para superarlo ese es como el pensamiento del sin salida final Rosita si eso sucediera yo no podría soportarlo y lo cierto es que yo he visto pacientes atravesando todo tipo de cosas pacientes que vienen por un tema X y después lo que les pasa es algo gravísimo y acompañar a esa persona a atravesar el tema gravísimo hace que esa persona uno vea que tenía recursos que esa persona no sabía que los tenía el problema le hizo ver que tenía esos recursos o sea que el pensamiento de no podría afrontarlo es un pensamiento tenebroso que es como de tren fantasma de los de antes porque ya el tren fantasma de los viejos parques no asusta a nadie es como las películas de terror es eso que no está no pasa nada y como la vieja película Blair Witch no aparece nada no pasa nada son ruidos oscuridades uno le pone la cosa uno se pone esa camiseta entonces discernir esto es pensamiento o es realidad segundo este es el pensamiento de yo no voy a poder afrontarlo en principio aunque sea ponerle signo de pregunta realmente yo no podría afrontarlo no lo sé ahí suspiró Dana no lo sé ¿no es cierto Dana? yo no podría afrontarlo las personas vamos afrontando cosas tremendas y vemos como las personas se reponen se mudan de país vuelven a comenzar vuelven a comenzar el volver a comenzar es propio del ser humano y de todo lo que vive en la naturaleza podemos volver a comenzar tenemos fortalezas ignoradas otra cosa otra herramienta y te voy a pedir ayuda nuevamente cuando tenemos los pensamientos imaginemos que en la en la parte izquierda a la derecha teníamos la realidad con su sticker verde a la izquierda tenemos los pensamientos imaginarios hipotéticos deductivos que son tienen un sticker rojo peligro peligro va a pasar esto qué horror nos da nos convence eso recordemos que ambos afectan al corazón a veces hasta físicamente pero van a disponer el estado de ánimo que tengamos cuando el pensamiento se pone difícil denso y dice va a pasar esto y además podría pasar si pasa eso porque va a pasar o sea el país se va a venir abajo yo me voy a quedar sin trabajo mi esposo se va a quedar sin trabajo y mis hijos también entonces no voy a tener cómo comprar los medicamentos y por ende mi esposo que tiene diabetes va a morir o sea que además voy a enviudar o sea va armando todo ese pensamiento toda una cadena de pensamientos en base a algo que era hipotético en base a algo que no está del lado derecho está del lado izquierdo o sea que el pensamiento tuvo cría y nos vamos ya enloqueciendo a la enésima entonces cuando estamos acorralados por todos esos pensamientos y la tarea es desidentificarse y alguien me dice pero ¿cómo hago Virginia? no me sale me quedo quieta y tienen peor cría o sea que me asustan más hay veces en que la primera solución si no podemos esto de escribirlos lo recomiendo escribirlos grabarlos si distrae escribir grabarlos 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 y luego escribirlos pero decir cuando yo entro acá en esta habitación están todos estos pensamientos es como el galpón del fondo de mi casa este verano hay que vaciar eso porque todas las cajas que hay que conservar de algo que uno compra están allá uno abre la puerta y casi se viene encima hay un cuarto de los pensamientos tenebrosos y hay que darse cuenta de cuando uno abrió la puerta entonces hay veces en que uno tiene que entrar y ver que hay ahí adentro y ponerle las etiquetas y otras veces hay que salir cerrar la puerta y decir voy a cortar las flores le voy a poner las rosas del jardín o voy a leer un buen libro o voy a llamar a un buen amigo o me voy a poder poner a jugar a algo o voy a cambiar los muebles del lugar lo cual es una terapia maravillosa aunque uno viva en un ambiente yo he vivido en un ambiente en lugares sin ventanas en Buenos Aires en lugares espantosos preciosos de todo pero lo que en tiempo de vida la mitad de mi vida he vivido en lugares espantosos entonces bueno la solución era cambiar los muebles del lugar si no se podía cambiar el lugar hacer algo físico ponerse música bailar hacer cosas tontas y locas con los niños los perros o los demás que vivan con uno o solos o con amigos hacer eso por internet yo me reúno con cuatro amigos cuatro amigos somos los cinco de las seis de los domingos somos cinco psicólogos de las seis de los domingos que nos reunimos a jugar y ahí se hace como una pasadita decir cómo está cada uno si alguien tiene un problema lo dice si alguien le pasó algo bonito lo dice y luego jugamos a algo con objetos con cartas con algo jugamos o sea necesitamos reunirnos con otros aunque sea virtualmente o sea salir de la habitación de los pensamientos tenebrosos y pasar al cuerpo es un gran recurso Rosita hasta limpiar la casa es un gran recurso y vemos cómo los que hacen algo para inclusive familias que arman una coreo vos debes haber visto que por facebook se ve por instagram hay familias que arman una coreo y en ese momento esa coreografía que hacen entre varios y que son personas que están y se ve que no son bailarines que no tienen los cuerpos entrenados pero invierten su tiempo en pasar un buen rato y en ese momento uno ahí pudo desidentificarse y acordarse de que cuando vuelva a entrar ahí lo que tiene que hacer es cocinar un rico pan o una rica un rico pastel para los vecinos una aprender a cocinar más sano mirar cómo grabar tutoriales de lo que les interese yo estoy viendo tutoriales de cómo cultivar orquídeas cómo iluminar mejor los videos cómo usar distintos tipos de micrófonos o sea eso cantar cantar aunque uno no cante bien cantar y grabarse para cantar mejor tomar clases de canto por internet estudiar algo nuevo todo eso nos saca de la habitación de los pensamientos tenebrosos detecten dónde está la habitación y qué tiene adentro y luego pasar por el cuerpo y por la emoción hacia algo que no sea pensar más de lo mismo ir encontrando todas esas vetas de salida redondeando Rosita lo que hacemos ahí es un cambio cerebral nos mudamos de habitación en el cerebro en vez de quedarnos generando más imaginarios negativos penumbrosos que van a generar por ende en el corazón tristeza depresión y pensamientos suicidas o de muerte o de enfermedad nos vamos hacia algo que uno dice la verdad todo sigue estando un poco complicado o bastante desastroso pero yo estoy en paz o yo estoy contenta o yo me siento hoy bien no sé cuánto va a durar porque todo es impermanente pero la verdad que en este momento me siento mucho mejor que a la mañana así que bueno todos estos recursos dichos rápidamente Rosita cerramos reuniendo contigo por favor yo te digo sinceramente me pondría haría las veces de Víctor Frank ¿cómo sería? que él estando en Oswich en el campo de concentración pudo lograr manejar sus emociones totalmente totalmente el que no conozca a Víctor Frank Víctor se escribe con K en ese caso y Frank es como que falta una vocal para nuestro idioma si no buscan logoterapia ahí vemos la historia de Víctor Frank y no solo fíjese me encanta redondear con esto él decidió que él iba a salir del campo de concentración y que él iba a estudiar el comportamiento humano en el campo de concentración luego salió de allí dio conferencias escribió libros y se volvió un excelente terapeuta justamente en saber en saber que la espiritualidad nos lleva hacia otro lugar que no necesariamente es la religiosidad todo esto que dije anteriormente puede ser espiritualidad bailar cantar y todo lo demás es conectarnos con nuestra propia esencia otra vez y lo que él dijo una de las cosas que él decía era que él observaba que era tan cruel el régimen nazi que le daban a elegir si querías una sopa o un cigarrillo y él se dio cuenta de que sus compañeros el día en que empezaban a elegir el cigarrillo era que se habían entregado a morir habían decidido habían preferido morir no porque cigarrillos no tenían tiempo de generar no les daba tiempo simplemente iban a no comer y a dejarse morir entonces él eligió siempre caldo sopa siempre vida de donde pudiera de donde pudiera porque él iba a salir de allí a ayudar a otros y sin duda que el altruismo es un gran motor que espanta a los pensamientos tenebrosos porque dándole de comer la sopa al que no la tiene espantamos los propios pensamientos tenebrosos también así que gracias por aportarlo Rosita ha sido realmente una charla fantástica para quienes nos escuchan gracias por tus preguntas por este espacio por tu por tu aporte gracias jessi gracias mi hermanito mario luis grau el que después ayuda con la ayuda no da el toque final que la edición de sonido estamos en spotify ya hay un montón hay más de 100 columnas subidas a spotify así que tenemos nuevos escuchantes y bueno y gracias a nuestros escuchantes que construyen y a mis alumnos que han esto ha sido una pregunta que varias personas han hecho de distintas maneras así que es el regalo de ellos para nosotros y bueno ahora va de vuelta esta respuesta ojalá que les sirva y nos vemos el próximo martes si la vida lo quiere te decía Virginia que este edificio que comenzaste a construir hace más de 30 años ya tiene varios pisos parece que sí parece que sí y la verdad es que cada día amo más conocer sobre esto y cada vez llama la ciencia da soporte a estas cosas que decimos así que es hermosa la psicología es hermosa y esta psicología que da una mirada positiva afectuosa hacia la vida sin ignorar lo difícil que es a mí me hace feliz porque el recurso es inclusive si uno se estuviera muriendo a mí me ha tocado ir acompañando a personas que zafaron del coronavirus y mandarle todos los días mensajito y cómo va yendo y cómo va yendo y que salieron del coronavirus internados y no internados entonces ya voy viendo voy viendo todo esto aunque no soy terapeuta hoy pero lo hice sí por 30 años y hace este año va a ser 36 años que me gradué en el 84 así que bueno ya hace rato que me divierto con esto me fascina un abrazo enorme gracias por todo y hasta la próxima tengas una muy buena jornada y muy buena semana muchos cariños gracias Virginia hasta la próxima Virginia Gawel entonces es licenciada en psicología directora del centro transpersonal de buenos aires hoy abordando el tema pensamientos tenebrosos cuando nos sentimos sin salida y si alguien quiere proponer algún tema podrá comunicarse le dejamos aquí así que atentos a tomar nota al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 reitero más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 esto en función de quienes quieran comunicarse desde cualquier punto del planeta el tema ya 9 8 14 16 15